Una pequeña parte de ti Tanto, pero al fin te encontré No te quisiera perder jamás Me vas a saber Que solo te puedes llenar Toda mi vida Con una palabra, nada más Con una caricia, nada más Me vas a una pequeña parte de ti Para ser el hombre más feliz Tan solo con tenerte aquí junto a mí Puedo sentir amor tan solo así 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 Tan solo así